El arzobispo de Santiago manifestó su respaldo a la cancelación de los funcionarios que no hagan en un tiempo hábil su declaración jurada de bienes. A través de su periódico Camino, la Iglesia Católica saluda a que funcionario que en 15 días no declare su patrimonio sea sancionado. Consideró que deben terminar las burlas a las leyes por parte de quienes deben ser ejemplo a seguir y manejan recursos del Estado. El arzobispo de Santiago dice que el no declarar lo que tienen al comenzar a desempeñar un cargo público abre las puertas a los actos deshonestos.